Hace tiempo que no digo esto, buenos días, espero que te encuentres súper bien, qué bueno que estés aquí. Bueno, mientras yo me preparo mi café, que ustedes saben que no utilizo leche, pero me ha dado con tomar café con un poquitito de leche evaporada. Yo no sé si esto es saludable o no, pero me permito esto todos, bueno, no todos los días, algunos días, porque realmente le da un sabor diferente y me encanta. Anyways, estoy aquí haciendo desayuno para mi familia y quiero contarles que estuve un tiempo fuera, sé que les debo explicaciones, algunos me han preguntado qué ha pasado con Lola, qué fue lo que pasó. Sinceramente les pido muchísimo respeto, todavía no me siento en paz para decirlo, o sea, en paz sí, pero ustedes me entienden, no me siento completamente sana como para hablar de este tema. Porque todavía, si los recuerdo, pues me dan un poquito de sentimiento. Quiero hacer una pausa para que vean esta jalea de fresa que hice, que si quieren se las puedo grabar en un blog porque ya se me está acabando y quiero hacer más. La hago en casa 100% saludable y es delicioso con queso crema. Que como pueden ver aquí se come mucho queso crema porque esa posta la compro en Sam's. Bueno, luego les cuento y hablamos sobre lo de Lola. Mientras, quiero contarles que estoy volviendo a mi rutina normal. Me tomé un espacio de tiempo para yo pensar, para sanar, para analizar cosas, para reinventarme muchas cosas. Creo que la pérdida de Lola me hizo entender otras. Y bueno, este canal ha cambiado bastante. Si usted me sigue todavía y me apoya en el contenido, usted se ha dado cuenta. Y sé que esto ha hecho que las vistas bajen un poco, pero sinceramente es lo que siento en estos momentos hacer. Lo estoy disfrutando y por el momento voy a estar añadiendo blogs de vez en cuando. Así que espero que les guste. Y bueno, quiero recordarte que está bien, no sentirte bien, no pasa nada. Así que bueno, ya estoy cayendo en tiempo en mi rutina, tomando mucha agua, tratando de seguir mi rutina. Porque ahora se han agregado muchas otras cosas más. Y bueno, ustedes saben en mi oficina que esto aquí pasó muchas horas de mi día planificando, organizando, leyendo la palabra, etc. Y bueno, aparte de hacer todo lo que hago, sentada aquí, planificando las cosas del grupo, de homeschooling, los videos, etc. Me siento también al leer la palabra y les quiero mostrar este libro, que está súper recomendado. Miren este perrito. Este perrito fue rescatado. Ay, espérate papi, la camisa. Miren estos hojasos. Ay, tú, mi tú. Mezclado. Porque miren esos hojasos que tiene. Leo también fue rescatado. Primero llegó a casa de mi abuelita. Yo creo que yo no les hice el cuento de Leo, ¿verdad? Yo creo. Yo no recuerdo. Leo fue un perrito maltratado. Que mi suegra cogió, bueno. Les voy a contar bien rápido, bien rápido. Leo llegó a casa de mi suegra. Porque a través, pues, de Lola, pues, ella se enamoró de los yorkies. Y, pues, quería un perrito. Y, de la casualidad, uh, encontré el tornillo que se le salió a la cámara. Miren qué diminuto es. Creo que ni la cámara logra captar. Y es un milagro que lo haya encontrado. Anyway. Leo llegó a casa de mi abuelita. De mi suegra, pues, por la manera en la que les comenté. De la manera que les comenté, pues, Leo llegó a casa de mi suegra. Y, pues, lamentablemente, pues, él fue un perro que fue maltratado. No sabemos exactamente de qué manera. Y estaba bien, bien mal emocionalmente. Todavía está recuperándose. No confía mucho en la gente. No es muy... No es un perro que ame a la gente, necesariamente. Y se pone bien nervioso. Ya sus ansiedades han disminuido demasiado. Pero todavía le falta mucho para estabilizar, ¿verdad? Sus emociones, su ansiedad, etc. Así que estamos en esas. Pero les quiero contar que Leo, pues, ha mejorado muchísimo. Se quedó. Y, pues, ahora es otro consentido. Estoy aquí tocando a Doki. Así es que se llama el perrito que le enseñé primero. Es un perrito muy bueno. Llegó de la calle. Y simplemente se quedó. Desde que yo me fui de viaje, que regresé. Que estaba en casa de mi hermano. Se quedó. Y aquí ha crecido. Come mucho. Y es de todos los perritos. Aquí tenemos tres ahora. Pues, y Lucas, que todavía está bien. No ha fallecido, gracias a Dios. Sigue malito del corazón. Pero mejor dentro de todo. Así que, nada. Aquí somos una casa que amamos mucho los perritos lindos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, papi? Pero es un buen perro. Un buen perrito. Todavía hay vecinos. Que comparten. Este aguacatito. Este está arrugadito. Pero no los vamos a comer. Claro que sí. Y. Estos creo que son guineos más fafos. Que se pueden también freír. Alguien que me confirme. Y estos son guineitos. Oh, estos hasta hervidos saben bien rico. Anyway, los voy a dejar aquí mismo. Después los busco dónde ponerlos. Y mi abuelita me envió. Un sofrito hecho por ella. Aquí está. Que casualmente. Ah, no. Pensaba que esto estaba en un envase de sofrito. Qué pena que ustedes no puedan oler esto. Huele delicioso. Buenas noches. Hace tiempo que no pasaba por acá. Tengo otras cosas que contarles. Bueno, básicamente este vlog no les he contado nada. No sé si voy a seguir subiendo vlog. Pero, pero, pero. Uno después de tanto tiempo. No, no está mal. No está mal. Así que próximamente pues dialogamos. Sorry. Estoy mirándome en la pantalla de arriba. Porque me veo bien, bien blanca. Me veo bien, bien blanca. Mucha iluminación. No sé si tenga algo que ver. La cámara o el seteo. Porque les digo que hace tiempo que no utilizo esta cámara. Ustedes saben. Pero bueno. Sí. Yo lo voy a dejar. Voy a terminar de setear mi casa. Mañana me tengo que levantar temprano. Porque voy a hacer unos encargos. Leo. No. No hagas eso. Así que pues. Vamos a ver cómo, cómo nos va. Puede ser que les suba otro vlog pronto. Pero por lo pronto, valga la redundancia. Esto, ando por acá. Les quería hablar de un tema. Pero sinceramente pues. En estos momentos no me siento como que muy bien para eso. Estoy preparando mi noche para el día de mañana. Pronto comenzamos la escuelita en casa. Porque los nenes están de vacaciones. Que yo nunca cojo vacaciones. Y este año pues. Debido a sus súplicas. Dije, les voy a dar un break. Así que. Nada. Les amo mucho. Y nos estaremos viendo en un próximo video. No sé si va a ser un vlog. Pero gracias por acompañarme en este día. Que no les he grabado todo. Porque fuimos al supermercado. Fui a comprar el Marbetel. Del carro. Vaya trigencia. Pero bueno. Nos estaremos viendo en un próximo video. Gracias por estar aquí. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.